Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamore seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho de todo tu despecho te lo quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho que sea nuestro secreto que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Ven mátame con esa boquita embriágame con tu cuerpo ven sedúceme Amigos con derecho tu buen provecho Para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que seamos novios si siendo amigos ya nos damos de todo Vamos a besarnos sin que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Amigos con derecho tu buen provecho